¡Vamos a saludar a los trabajos Silvios de Nagari! ¡Mi familia! ¡Visiones y Fulgosa! ¡Viva! ¡Y para el hermano Marcelino Gómez! ¡Fuerza! Tengo la esperanza que Cristo volverá a llevar a la iglesia preparada Tengo la esperanza que Cristo volverá a llevar a la iglesia preparada Sigo cantando, sigo lanzando, sigo gozando en la presencia de mi Dios Sigo cantando, sigo lanzando, sigo gozando en la presencia de mi Dios De mi Dios ¡Viva! 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 Tenemos la esperanza que Cristo volverá a llevar a la iglesia preparada ¡Viva! Tenemos la esperanza que Cristo volverá a llevar a la iglesia preparada ¡Viva! Seguimos cantando, sigo lanzando, sigo gozando en la presencia de nuestro Dios ¡Viva! Seguimos cantando, sigo lanzando, sigo gozando en la presencia de nuestro Dios De nuestro Dios ¡Viva! 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 real Y en San Martín, Checo, espían, ambas. Y en San Martín, Checo, espían al bomb. ¡Viva! 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 Miordon bomba. Seguimos cantando, seguimos danzando Seguimos gozando de la presencia de nuestro Dios Seguimos cantando, seguimos danzando Seguimos gozando de la presencia de nuestro Dios De nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!